Estas bandas son conocidas como TRX y por medio de ellas podemos acondicionar o trabajar todo nuestro cuerpo. El día de hoy, Robin, bienvenido a Panorama, vamos a hablar de cómo acondicionar nuestro cuerpo, sobre todo los brazos. Vamos a hacer tres ejercicios de brazo y vamos a ir ya cambiando las zonas del cuerpo. El primero. ¿Listo? Entonces el primero va a ser un trabajo de bíceps, dirigido al bíceps donde vamos a estar apoyados totalmente en el TRX, de frente a él y llevamos hacia atrás, llevamos y contraemos solamente el bíceps. Si lo hacemos por repeticiones, podemos manejar repeticiones de 30 a 25 repeticiones y si lo hacemos por tiempo de un minuto, un minuto y medio. El segundo ejercicio, ¿cuál sería? Bueno, el segundo ejercicio ya es para trabajar la zona del hombro. En la zona del hombro entonces lo que vamos a hacer es mantener siempre los hombros extendidos, igual que el TRX nunca pierda la tensión. La meta del ejercicio es llevar el cuerpo hacia atrás y donde se va a hacer la fuerza del trabajo de hombro va a ser cuando el cuerpo se vaya hacia adelante ya que está suspendido y elevar los brazos al mismo tiempo. Ok, y el tercer ejercicio para fortalecer los brazos. El último pues ya es el tríceps, entonces es la parte de atrás del brazo. Este ejercicio pues ya es más, un poquito más complejo porque también trabaja la zona abdominal. Lo que vamos a buscar es hacer una plancha en un ángulo ya de 45 grados, tratar de llevar los brazos hacia atrás y hacer una extensión del codo. ¿Cuál es la idea del TRX? ¿Trabajar con nuestro propio peso? La idea del trabajo en TRX es precisamente hacer mucho trabajo de peso corporal, entonces una de las reglas claras del TRX es que el cuerpo siempre esté suspendido en el mismo. Perfecto, bueno, gracias.